¿Por qué cree que Mauricio dice que va a estar bueno la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué dice que va a estar bueno? Bueno, él quiere implementar una serie de proyectos, ideas, más. Quiere concretarlas más que proponerlas. Esa es la diferencia que yo veo con los demás. Es lo que quiere concretar, no hablar. Perfecto, muchas gracias. No, no.